22 proyectos que ya están radicados y que serán viabilizados el próximo 18 de septiembre en el marco de la reunión de local departamental, dio a conocer el jefe de la oficina de planeación departamental. Nosotros queremos dar un par de tranquilidad a toda la comunidad cesarense. Digamos que entre los que tenemos grandes que les puedo mencionar, vamos a construir el archivo general del departamento del Cesar, que está por encima de los 10 mil millones de pesos. Vamos a construir el parque de las flores, que está por encima de los 4 mil 500 millones de pesos. Como les decía, la vía del San Juan Pueblo Bello va a ser una realidad, son 30 kilómetros. Ya tenemos el cierre financiero para la construcción de esta gran vía que es de impacto para toda la región del departamento. El funcionario también se refirió a la razón por la cual el departamento no ha radicado ningún proyecto en el OCAD regional. 22 proyectos que va a presentar el departamento del Cesar, solamente en su OCAD departamental. El gobernador del Cesar, el autor Luis Alberto, desde que hizo su posición, siempre habló de que teníamos que ser bien eficientes, prudentes y trabajar en pro de la comunidad. Y nosotros hemos trabajado bajo su directrice. Queríamos, no habíamos mostrado esta lista porque la estábamos estructurando, no queríamos crear falsas expectativas, pero hoy en día es una realidad. El jefe de la oficina asesora de planeación aseguró que se tienen listos algunos proyectos que cubren el cupo que le corresponde al departamento en el OCAD regional y que serán presentados muy pronto. Vamos a presentar proyectos de vivienda, que es una de nuestras prioridades en esta administración. Tenemos proyectos formulados por más de 10 mil millones de pesos, que los estamos estructurando y organizando de acuerdo al acuerdo 006 del 2012 que emitió el gobierno nacional o el DNP para poder acceder a los fondos de regalía. Los órganos colegiados de administración y decisión OCAD es el mecanismo que creó el gobierno nacional para regular el acceso a recursos de regalías a todos los municipios mediante proyectos que garantizan su realización y buen uso de los dineros girados.